Y parece que el tiempo severo no quiere irse de Texas ni de Oklahoma, mientras que el pronóstico para el verano habla de un año mucho más cálido a nivel global. Carlos Robles, cuéntanos, ¿qué podemos esperar este verano? Feliz viernes. Oye, no me gusta ser un ave de mal agüero, pero este verano no luce nada positivo en el sentido de que... Las cosas como son. Las cosas como son. Realmente las temperaturas sumamente cálidas. Y este es el más reciente pronóstico, sacadito del horno hace algunas prácticamente horas. Y si se fija, realmente todo el noreste del país, sureste, sur de los Estados Unidos, el área montañosa y la porción oeste de los Estados Unidos con temperaturas por encima de lo que es normal para lo que es este verano. Y lamentablemente todo esto está relacionado, claro que sí, a lo que hablamos prácticamente todos los días, la emergencia climática. Fíjese, desde el año 1970, Climate Central ha encontrado que el 81% de la población en los Estados Unidos ha tenido 7 días más de verano. Todo producto de que el planeta está más cálido y permite que los veranos puedan estar generando temperaturas mucho más elevadas. Mientras tanto, lo que hablaba Martín, Texas, te hablo a ti. San Ángelo del Río, San Antonio, Austin, Dallas, todas estas localidades bajo riesgo de tiempo severo. Inclusive Little Rock en Arkansas y la ciudad de Memphis en Tennessee. Se esperan 15 millones de personas en riesgo de ver tornados, granizos y vientos fuertes. Me inclino a pensar que el mayor riesgo hoy son granizos y vientos que puedan sobrepasar las 58 millas por hora. No se descarta en tornados, pero el ambiente metrológico no es del todo conducente para generar estos poderosos vórtices de aire. Fíjese, la línea de lluvia ocurre en Texas entre 7 de la noche a mayormente 10 de la noche. Luego de eso, ya el evento debería comenzar a concluir. Y para mañana, atención, en el noreste del país, desde Boston hasta Washington, con una línea de lluvia, inclusive algunas tormentas no se descarta, ya el domingo luce mucho mejor. Así las cosas, este es el pronóstico para lo que es aquellos que salgan de playa. South Beach 93 grados, South Padre 86, ya nos acercamos a lo que es prácticamente el Memorial Day. Y vean el fin de semana en Middle Beach y en Panama City, temperaturas entre los 81 a 89 grados. Así luce la situación alrededor del país y este es el pronóstico, Martín. Muchísimas gracias, Carlos. Y en Texas, cuando no llueve, les lloviz, ¿no? Así es, llevan dos fines de semana de forma consecutiva con tiempos severos. Mientras tanto, se quedan en casa, pásenla bien, buen fin de semana. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos.